El siguiente programa es apto para adultos, puede contener escenas de sexo y violencia. Televisión Ciudadana Aquí comienza Impacto, el magazine de la familia y el transporte, Impacto, donde usted es el protagonista. Estamos con ustedes. Saludos moteros, dos al pecho y uno arriba. Somos un poder en contra de los poderosos que abusan del poder. Hoy en Impacto, los titulares de las noticias más importantes del día y por eso le agradecemos que le des compartir y le dé me gusta y nos escriba un comentario desde donde nos estás viendo. Discúlpeme si a veces no podemos nombrar a todos, pero tenemos algunas dificultades, por lo tanto no vamos a estar. Vamos con los videos, más que con la fotografía primero, sobre la primera noticia de los titulares de las noticias más importantes del día. Bueno, en Cúcuta continúa con cierres temporales y paso a un carril, la vía a Cúcuta-Bucaramanga, debido a los trabajos de la maquinaria para retirar los derrumbes y la limpieza de la vía. Aquí está otro ejemplo de cómo algunos, por adornarse con palabras y no con hablar con términos coloquiales, terminan embarrándola. Como esta señora que quiso lucirse buscando palabras que no fue capaz de pronunciar. En Santander, atentos con las fechas límite de pago de impuestos departamental de vehículos y motos de más de 125 centímetros cúbicos con descuento, según el pastor Víctor Mancilla. El hurto de motocicletas es un flagelo que nos está afectando en primera instancia. En Quirón, dos ratas capturados por parte de la policía después de hacerle un seguimiento, uno de 18 y otro de 17 años. Cuando salieron de Campohermoso con una moto robada, los siguieron con las cámaras de seguridad y los atraparon antes de llegar al peaje en la vía a Lebrija. En Santander, en Barranca Bermeja, joven piloto de motovelocidad, Kevin Cardona y su padre Dilberto piden la liga de motociclismo de Santander que levante la sanción y permita participar en la válida nacional. A piloto que supuestamente fue afectado porque presentó disculpas y reclamó error que no fue de él, sino de otro Kevin. En Florida Blanca, en plena autopista, conductores de ambulancias abusan de la velocidad. Ellos mismos se graban cuando sin pacientes y van por el carril exclusivo compitiendo y grabando que la velocidad de ellos es superior a la de otro. En Sanquil, miren lo que les pasa a los gamines en ciclas que se cuelgan de buses y camiones, pero cuando se caen pueden ser arrollados por carros o motos que van detrás de ellos. En Cimití Sur de Bolívar, asesinado policía de 43 años, en Corregimiento de Monterrey, cobardemente lo mató un francotirador del ELN. El 20 de mayo se está celebrando el Día de la Afrocolombianidad en el municipio de Florida Blanca. En Florida Blanca, negros celebran el 20 de mayo el Día de la Afrocolombianidad en el parque con bebidas, comidas, folclor y más de esta hermosa raza. En Bucaramanga, el motociclista Luzvin Serrano Gutiérrez de 34 años murió al estrellarse contra un taxi a las 12 y 5 de la mañana de este jueves. Cuando debió ser un parque, iba en una Yamaha Bivis y un taxi iba por la Rosita y se estrelló. En Quirón, la policía capturó dos ratas que se opusieron violentamente a una requisa, pero les encontraron 50 pastillas de clonazepam, medicamentos de uso restringido, que mezclado con alcohol, produce afectación al sistema nervioso. Brigadier General Sergio Alberto Tafur García, comandante de la 5ª Brigada. En Norosís Sur de Bolívar, el ejército incautó explosivos, según el brigadier Sergio Alberto Tafur, comandante de la 5ª Brigada, quien informa la captura de alias Arles, guerrillero del ELN. En pie de cuesta, un operativo de la policía en el barrio de la Feria evitó que a un joven intentara vengar las heridas de Giafi Calleja de 31 años y la muerte de William Julián Franco Montoya, de 23, ocurridos el 10 de mayo. En Florida Blanca, destruida por las llamas, una buceta de Cotranden en el barrio Arrayanes. No se sabe si fue un atentado o un cortocircuito. Sí, para la navegación es beneficioso porque... Y Barranca Bermeja a punto de desbordarse el río Magdalena, pues en algunos tramos ya se desbordó. Es bueno para la navegabilidad, pero muy malo porque puede dañar cultivos y salirse del cauce. Cuando llegamos teníamos grandes retos. Ganar donde solo ganaban algunos. Y brillar con las luzes de trabajo bien hechos. Por eso vinimos, a darle la vuelta. Demostramos que las oportunidades son para todos. Que cuando se trabaja en equipo, el rendimiento aumenta. Por eso conoce las motos que cambian el juego. Las únicas con cuatro años de garantía. Con Giro, la vuelta es otra. Seguimos en Impacto, dos al pecho y uno arriba. Saludo motero para nuestros televidentes que están conectados con nosotros. Para todos los amigos de Piedecuesta, la familia Santos Galvis está en la sintonía. También William, todos los amigos de Toro Sentado están sintonizándonos a esta hora. Vamos con las noticias más importantes del día en Colombia. Mire, la vía Cúcuta, según este comunicado de la Defensa Nacional de Infraestructura, la ANI, el concesionario vial, dice que la autovía Bucaramanga-Pamplona informa que se habilita el paso para vehículos a un carril intermitentemente por sentido de tránsito entre los kilómetros 22, sector de la Corcova, supeditado al estado del clima por el desalizamiento de activos. Colóquenme las imágenes, por favor, en donde vamos a ver cómo. Sí, ahí están los videos, claro que sí. Sí, están unos videos. Juan Diego. Ah, no, están en la carpeta uno, Juan Diego. Bueno, tenemos dificultades aquí, unas pequeñas fallitas técnicas, pero ya estamos tratando de superarlas porque queremos mostrarles el estado de la vía, cómo está en este momento la vía, hay neblina, sigue lloviendo. En este momento dijeron que está cayendo una fuerte lluvia en el sector de Florida Blanca, está bastante peligroso. Y en el otro video vamos a ver cómo hay derrumbes todavía sobre la vía, derrumbes que están afectando la movilidad y que están siendo retirados porque siguen las crecientes de las quebradas que atraviesan la vía y por esa razón hay derrumbes y pueden producirse desastres. Por lo tanto, se le pide precaución a los viajeros por parte de la Agencia Nacional de Infraestructura ANI. Suzuki Mundo Cross le trae la moto que ha soñado. Venga y aproveche de grandes promociones con bonos de descuento, comprando cualquier referencia en Suzuki Mundo Cross de la Carrera 15, calle 24, esquina en Bucaramanga. Mayor información al 652-1460. Seguimos en impacto, defensor de la familia del transporte. Vamos con más noticias, pero primero vamos a saludar a los televidentes que siempre han estado con nosotros, como Luz Marina Álvarez y a todos los que le han dado a compartir a impacto el defensor de la familia del transporte. Luz Marina Álvarez, ¿quién más le ha dado a compartir a impacto? Muchos televidentes que están con nosotros, gracias. A nuestros amigos en España, Ronald Estip Prada, también Estrella Ortega en los Estados Unidos, sintonizándonos siempre en impacto. Gracias a todos ellos por toda esa sintonía que permanentemente nos están brindando. Sergio Rivera, saludamos también a Nancy Aneda Alarcón Telles, Gabriel Durán, y a Omar Díaz Capulina en San Cristóbal, estado Táchira, Venezuela. A Kerli Pedraza, también igualmente a Eduard Ruiz Castillo, el escolta. Dolly Ortiz, Leida González, dos al pecho y uno arriba, saludos a mi comadre, dice. Y mi compadre, Yoljairo Serrano, que también nos sintoniza. José, Fernando J.B., dice que excelente programa. Uber Galbit Durán y todos los que nos están sintonizando. Vamos con noticias. Miremos ahora cómo en Colombia hay personas que no saben hablar muy bien, estoy con plano abierto, cerrado, no saben hablar muy bien, y de pronto esas personas se quieren lucir, y quieren grabar un video y reportan el estado de la vida, las cosas que sucedieron, y se adornan con palabras, no hablar con lenguaje sencillo, el que habla uno. Pero hablanos un lenguaje súper rebuscado, como si fueran presentadores de televisión o periodistas, y miren la enredada que se pegan para decir una palabra. Ayer cayó un fuerte aguacero, y vea, tumbó un árbol, hay un árbol caído que nos estaba obstaculando la vía, y vea, se cayeron las cuerdas, y eso, no, qué miedo que eso, de pronto nos, el ecotruque, y nos está muy, muy miedoso, yo creo que me va a tocar tomar, me tocan, me tocan, me tocan, me tocan, no, me va a tomar mejor una seta, my friend. Hey, que más amigos motociclistas, soy el Pollo Restrepo, piloto, profesional de Freestyle Motocross, y los invito a que compren cascos certificados en Santanderiana, cascos, aquí, donde ven, este gran lugar, aquí en Bucaramanga. Seguimos en Impacto, saludo para más televidentes, que a esta hora siguen con nosotros en sintonía, muchas gracias. A Nancy Alarcón Telles, en Playón, esta es la sintonía, muchas gracias, a los amigos de Inmaculada Estéreo de Girona, la emisora de Mutiscua, igualmente a los amigos de Voces Rovirenses en Málaga, que nos están sintonizando, gracias por transmitir Impacto. Saludamos también a los amigos de Tele Sanquil, que están transmitiendo Impacto, el Canal 73 de Cable de Éxito en Río Negro, también nos sintoniza. Igualmente saludamos a Gustavo Rodríguez, que nos está sintonizando, a Yolanda Guerrero, a Freddy Mota Godoy, desde Lebrija, Oris Blanco, Leidy González, Lisa Martínez Peña, Guazán Valdivieso, Isa Martínez Peña, bueno, Leonel Vera, todos los que nos están sintonizando, a Johncito Modragón, Héctor Delgado, Ricardo Fonseca Sandoval, Sergio Rivera, J.T. Gamboa, y bueno, más y más amigos conectados con nosotros. Vamos con noticias. Ahora veamos cómo en Santander estén atentos con las fechas del pago de impuestos de carros y de motos de más de 125 centímetros cúbicos, que es por placa. ¿Cuál es el problema? Que si usted se cuelga en el pago de impuestos, a usted le meten una sanción, si se pasa de la fecha, le meten una sanción que vale 180 mil pesos. Imagínese, a veces, lo que paga una moto de impuestos son 30, 40 mil pesos, más una sanción de 180 no paga. ¿Por qué? Por no estar atentos a las fechas. Víctor Manuel Bancilla, presidente del Grupo Manejar, ¿cómo pueden pagar, o cómo podemos pagar, y cómo podemos estar atentos a las fechas de pago de impuestos con ustedes? Ha sometido una sanción. Bueno, José, mira, hoy en día el 4 de mayo terminó ya la fecha de impuestos con descuentos, con descuentos del 15% que tenían los dueños de vehículos por pagar impuestos a tiempo. Pero a partir de este mes ya de mayo hasta el 18 de junio aquellos vehículos que su placa termina en 0, 9 y 8 pueden pagar impuestos sin ninguna sanción. No hay descuento, pero no tienen ninguna sanción. De ahí que yo recomiendo a los conductores de los dueños de vehículos que sus vehículos, la placa de su vehículo, no han pagado impuestos y la placa de su vehículo termina en 0, 9, 8 tienen plazo para pagar impuestos hasta el 18 de junio sin ninguna sanción. Y los vehículos que terminan su placa en 7, 6 o 5 tienen plazo hasta el 3 de julio. Y los vehículos que terminan en 4, 3, 2, 1 tienen plazo hasta el 17 de julio para que paguen impuestos sin ninguna sanción. A partir del 18 de julio, si usted ya no pagó impuestos a su vehículo o no lo hizo a tiempo, puede dar una sanción de 166 mil pesos más el impuesto respectivo del vehículo. Por esa razón es mejor pagar a tiempo con quién y cómo lo hacemos. Sí, si usted no ha pagado impuestos, entonces como le decía anteriormente, debe hacerlo ahora. Hágalo a través del grupo manejal y evítese la sanción del impuesto que sería a partir de las fechas correspondientes que tendría una sanción de 166 mil pesos. Espuma Santander, aproveche este súper combo de promoción. Un colchón C30 Pillow, más un somier, más un protector antifluidos, más dos almohadas, por tan solo 699 mil pesos. Cómprale a Santander, compre en cualquiera de los puntos de venta de Espuma Santander. Saludos boteros para Nelly Salas, la taxista triple cero, dice, del barrio Santa Ana, Ortiz Calderón Andrés, que también está en sintonía con su hija María Paula, Yolanda Pimiento Chacón, Esperanza Gutiérrez Rueda, Ortiz Calderón Andrés, Rodolfo Pavón, claro que todos los que nos están sintonizando, muchas gracias. Lo mismo para Julián Soto Barrera, Ana Aguirre, Yolanda Pimiento Chacón, ya los saludamos a todos ellos, qué perraquera de gente, qué cantidad lo que hay, hombre. Muchas gracias, muchas bendiciones para todos ellos, lo mismo para todos nuestros amigos que nos sintonizan en diferentes barrios de Bucaramanga. En Colombia nos sintoniza, en Cali, Antonio Arcán, que les gracias, el pastor Horacio Alemán, también está en la sintonía, Jaime Rubén José Bravo, muchas gracias, también a los amigos de Pitalito Huila, los amigos de Neiva, a Jaime Bravo de Ibagué, a Juan Carlos Guzmán y a todos los pijados bikers, igualmente a Jimena Yermanos en Pereira, a Tito Yermanos, a Chatarra y a Tasmane, los hombres organizadores de eventos de motos y motos, a mi amigo Jorge Noreña y su bella esposa, la odontóloga Patricia, que también nos está sintonizando en Pereira, gracias a todos ellos, a los amigos de Manizales, a Omar Soto en Manizales, Oscar Soto nos sintoniza, gracias en Manizales por estar en la sintonía, a mi amigo Omar Arbeláez y su bella esposa, la Dulcinea en Medellín, también nos está sintonizando, en Barranquilla, Javier Díaz, Felipe Gómez Felo, también nos están sintonizando, los amigos del hotel Sonesta, gracias, y los amigos del hotel, de, ¿cómo se llama el hotel? de nuestro amigo, bueno, de un santandereano, se me olvidó, discúlpenme, que el hotel es importantísimo, y están en la sintonía, vamos, vamos con noticias, en Girón, dos ratas, uno de 18 años, y otro de 17, fueron capturados, subiendo del aeropuerto a Lebrija, perdón, de Girón a Lebrija, ¿qué pasó? miren este video, se habían robado una moto, los dos, miren el video, de donde arrancaron, con la moto robada, arrancaron desde el barrio Campohermoso, donde se robaron la moto, la iban a esconder, y con las cámaras de seguridad, la policía lo siguió, aquí se ve con las cámaras, como la policía, los siguió cuando los ratas, iban bajando por la calle 45, fueron grabados, gracias a las cámaras de seguridad, y alarma en la C, la policía los interceptó, en la vía del aeropuerto, los requisó, los puso, pues mejor dicho, porque ya los iban siguiendo, y los alcanzaron, se habían robado esa moto, los ratas miserables estos, y estaban, no hallaban qué hacer, estaban que, cuando los papeles, estaban que buscaban papeles, que haciéndose los locos, pero ya la policía sabía, que era moto robada, pero yo no sé, si los policías, los iban siguiendo, y sabían que eran motos robadas, policías me da pena, pero policías dormidos, qué tristeza con estos policías, cualquier ñero de esos, le saca un changón, un cuchillo, le dispara, o le pega un tiro, y si se sabe que son ratas, y los iban siguiendo, y los encontraron, ¿por qué no los ponen cara, contra el piso y esposados? ¿Ah? Pero no, oiga, qué policías tan confiados, definitivamente, tenemos policías muy malos, hay unos policías, que parece la policía de Brasil, ¿no? que vio cuando el rata disparó, o le disparó uno, cuando el rata estaba atracando a la mamá, y la vieja sin comerle cuento, ni nada, no le dijo quieto, ni nada, sino que, papá armado, y tenga, le disparó, lo puso fuera de combate, y fue condecorada, por el gobernador del estado de Goyas, en Brasil, en donde capturaron a ese, perdón, donde dieron de baja a ese rata, y aquí los policías, vea usted, ni siquiera, ni siquiera, o sea, sí lo requisaron, pero, ¿dónde está la cara contra el piso, y dónde lo habían capturado los dos? ¿No? ¿Nada? No, qué tristeza con estos policías, señor general, ¿qué dice usted, cómo fue este robo, qué fue lo que hizo, y cómo se presentó? El hurto de motocicletas, es un flagelo, que nos está afectando, en primera instancia, por el factor de oportunidad, las motocicletas, que están siendo abandonadas, en lugares públicos, porque no ubican un parqueadero, que las haga seguras, y porque frente a las residencias, también las están dejando, eso nos muestra un porcentaje, de más de un 80%, a través de esa modalidad, y por violencia, estamos entre un 16%, lo cierto es que, hay resultados, tanto en flagrancia, como desde la investigación, y particularmente ayer, una motocicleta, que fue hurtada, en la ciudad de Bucaramanga, cuando emprendían la huida, se hizo, se organizó un dispositivo, policial, en articulación, con todos los cuadrantes, y fue abordada, en el municipio de Girón, momentos después del hurto. Restaurante Mi Viejo Sazón, disfruta de nuestro variado menú, en un cómodo ambiente familiar, degustando nuestros platos corrientes, y especialidades santandereanas, ven y disfruta nuestro Sazón de Hogar, visítanos, carrera 22, número 4905, frente al Parque de la Concordia, domicilios, 685-1588, los esperamos. Seguimos dos al pecho y uno arriba, saludo moteros, Juan Diego Rojas, está en el control máster de emisión, vamos, saludamos a Poncho López, José, felicidades, mi hermano, bendiciones, amén, Ortiz Candelón Andrés, que también está en la sintonía, muchas gracias, a Julián Soto Barrera, y todos nuestros amigos, también a Rodolfo Pavón, a Fernando J.B., un televidente dice, José, hay una denuncia, hay una rata haciéndose pasar por mototaxista, para robar a la gente en Bucaramanga, es un gordo, y anda en una biwis negra con rayas azules, la placa de la biwis, FLM 52C, es un rata, no es mototaxista, tengan cuidado, uy, cuidado, y otro televidente dice, José, en el buses de las rutas de la cumbre, se monta una familia compuesta por padre, madre, y dos de los hijos, y cuando ven a las personas que se van a bajar, el viejo como de 80 años, bota las gafas o documentos, para que las personas se agachen a recogerlos, y detrás aparece la vieja Mónagas, de 50, también junto con los hijos, para atracar a dichas personas que están en el momento de bajarse, los viejos son gorditos, y los bolsones como entre 23 y 25 años, son ratas todos, oiga, comandante policía de Florida Blanca, pilas con eso, lo sabe la gente, me imagino que usted también debe saberlo, ¿no?, porque uno no puede tener tan caído el zarzo tampoco, Oscar Pavón Flores, Víctor Bautista, Julio Alfredo Almendrales, José, duro con esos corruptos que siguen desangrando al Estado, y la justicia, ¿qué? También, ¿quién más? Natalia Díaz Guerrero, Gustavo Rodríguez, José, ¿cómo le parece el parque de las 3P?, ¿cuál es ese? Marta Cecilia Carvajá también en la sintonía, dice, esas fofurubas andan armadas, ¿cómo la ven? ¿el parque de las 3P? ¿no es eso? Ah, el parque Centenario, dice, son pumones de marihuana y putas, ay Dios, Rosa Lancheros, muchas gracias a todos los televidentes que están con nosotros, vamos con noticias, miremos ahora cómo en Barranca Bermeja, escuchemos lo que dice un padre de familia, un padre de familia llamado mi amigo, ¿cómo es que se llama? El papá de Kevin, el papá de Kevin, se llama Edilberto, Edilberto, ¿qué es lo que usted le pide a la presidenta de la Liga Santanderiana de Motociclismos, a doña Alba Marina, y a uno de los miembros también, a Tonino, a Jerry Díaz, y a Víctor Hugo Balagueras? Ya. Muy buenos días, soy Edilberto Cardona, delegado de Motovelocidad de Barranca Bermeja, la presente es para dirigirme a la Liga Santanderiana de Motovelocidad, quiero clamarle y pedirle disculpas a la señora Alba, la presidenta de la Liga Santanderiana de Motovelocidad, y a Víctor Hugo Balagueras, del percance que tuvo Kevin Cardona, mi hijo, con Yaví Cañizales, 350. Ya el muchacho llegó a aceptar las noticias, y ya mandó un video, y espero que me colaboren, que ustedes saben la trayectoria que tiene mi hijo, en la motovelocidad, nunca he tenido un percance con ningún piloto, es un buen deportista, respetuoso, y espero que me ayuden y me colaboren. Mil gracias a ustedes. ¿Y para qué? O sea, ¿tu hijo qué va? ¿De dónde va a competir? ¿Qué va a hacer o qué? Él es uno de los punteros de Santander, que representan a Santander, en la Liga del Cesar, también va punteando, entonces les pido, tan queridamente a los entes y a ustedes que me colaboraron, para que se arregle esta situación, y mi hijo pueda correr, este 3 de junio, en Barranca de Armeja, que se realiza la tercera válida departamental de Santander. Mil gracias a toda la gente de la Liga de Santander, que han estado con nosotros, que viendo la trayectoria de mi hijo, que mi hijo no es ningún peleón, ningún delincuente, ni nada, y ya tuvo el error el muchacho de Yamique, ya arreglamos el problema, y ya se pusieron de acuerdo, que no van a pasar más en las pistas, y espero a todos que me ayuden y me colaboren, para que el niño pueda correr. Bueno, eso ocurre, y es que en Barranca de Armeja, se va a correr la válida nacional de motovelocidad, imposible, que un muchacho de Barranca de Armeja, no vaya a participar. ¿Qué fue lo que pasó? En una carrera que hubo aquí en el estadio, usted sabe que es como los boxeadores, que nos damos en la mula, nos cascamos, pero al final nos abrazamos, en el jardín somos rivales, los motociclistas, los pilotos de motovelocidad, en la pista, son rivales, y es el uno a no dejar pasar al otro, pues en una de esas, un muchacho se robó, y el otro, no sé qué fue lo que pasó, se cayó. Entonces, no tuvieron en cuenta el calificativo los jueces, no investigaron bien el caso, y los de la Liga Santanderiana de Motociclismo, doña Alba Marina León, tomó la decisión de sancionar a ese piloto, y vetarlo por un tiempo, pero es una válida nacional en Barranca de Armeja, por Dios, doña Alba Marina, deje correr a ese muchacho, porque mire, muéstrame las fotos, ahí están las que están rodando, esa es la válida, ese muchacho que corre esa válida, desde niño está corriendo, desde que era un bebé, lo tiene su papá Alberto corriendo a Kevin, pero el piloto, que supuestamente cayó, y que reconoció que eran cosas de la competencia, eran gajes del oficio, en ningún momento fue que haya querido cerrarlo, sino que estaban en flan calí en la competencia, porque son los dos mejores pilotos de motovelocidad de Santander, y ese piloto de Ocaña, pues ofreció disculpas en este video, a los de la Liga Santanderiana de Motociclismo, y a los muchachos que resultaron sancionados. Buenos días, soy Yami Cañizares, me dirijo hasta la Liga de Motociclismo del Santander, quiero presentar una disculpa por lo vivido en la segunda válida departamental de motociclismo del Santander, en el cual me he involucrado en un accidente con el piloto Kevin Cardona, le quise hacer un sobrepaso, y le quise hacer un sobrepaso, y él me cierra de tal manera hasta tumbarme, yo me paro en el momento de acaloramiento, espero que den la otra vuelta, y a los que lo veo, lo hago frenar con mi motocicleta, lo hice frenar de tal manera hasta que pasara el último piloto, cuando ya pasara el último piloto, y quiero decirles que entre Kevin Cardona y mi persona, no queda ningún rencor, él y yo ya hablamos, normal, no pasó, o sea, quedamos que no pasó nada más nada ahí de la pista, ni tampoco a volver a pasar más nada, no tiene por qué pasar, solamente, yo voy a las carreras por diversión, no voy a ir a matar a una persona, ni a hacer que me maten, tampoco quisiera eso, o sea, por eso quiero pedir una disculpa, a la presidenta, a la presidenta, todos los motociclistas compramos en Santander y Anadecascos, la protección para nosotros y nuestras motos, parrillas, defensas, porta alforjas, baúles para todas las referencias y marcas de moto, guantes, chaquetas, rodilleras, cascos y toda la protección para el motociclista, en Santander y Anadecascos, carrera 18, calle 48, esquina. Saludos motero para nuestros televidentes, dice Yolanda Guerrero, que los han oque mil bendiciones, José Gustavo Rodríguez, dice que el Centenario Antonio Santos, son los parques de la Fufurufa, si no hay control, Freddy Mota Godoy, desde Lebrija, Ori Blanco, Leida González, todos los que están en la sintonía, vamos con noticias, ahora veamos cómo en, ¿dónde es esto? Esto es en Florida Blanca, no, en la Barranca Bermuda ya lo pasamos, Florida Blanca, usted es trucha, muchacho, los conductores de las ambulancias, de algunas ambulancias, de Bucaramanga, o de que hay en Santander, de las 36 empresas, como hay tantas ambulancias, hay tanto negocio, y hay tan poquito servidos, eso compite entre ellos, hay que más velocidad le meta la ambulancia, esta ambulancia, según la denuncia, grabó, el conductor de la ambulancia, grabó que él se podía tomar el carril de Metrolina, chicaneando con los otros amigos, de los otros conductores de ambulancia, que él tomaba el carril de Metrolina, y que era más de 80 por hora, que le sacaba a la ambulancia, imagínese, sin herido, o sin lesionado, o sin un paciente dentro de la ambulancia, por el carril de Metrolina, imagínese, se llega a salir a esa velocidad, como el primero que va a matar, es a un motociclista, puede matar al mismo paciente que lleve, increíble, ¿dónde están los controles? bueno, aquí va por el carril exclusivo de Metrolina, déjeme el sonido ambiente de la ambulancia, va a una velocidad, y ahora, esta es la velocidad que ellos llevan, peligro de muerte, va a llegar inyectado ahí de adrenalina, de sangre pues, y va a peligro de muerte, mire, se llega en una curva a tocar un volardo de esos, o se le llega a meter un motociclista, lo que sea, o un peatón, se lo lleva por delante, lo mata, porque una velocidad exagerada, ahora mire el otro video, como él mismo se graba y le chicanea, que iba a más de 80 kilómetros por hora, y que podía alcanzar los 100, según lo que iba comentándoles por el radio, a los otros muchachos del grupo ambulancia, que me envían estos videos, increíble, pero esta es la guerra del centavo, y esto es lo que hay que controlar, señor director de tránsito de Florida, señora directora de tránsito de Florida Blanca, y señores de la policía de tránsito de Santander, Fundamir, en Fundamir, saludos a todos los amigos, saludos moteros, dos al pecho y uno arriba, para mi amigo Víctor Suárez, de Metálicas, el bodegazo, donde hay vitrinas, estantes, muebles, metálicos, hay calentadores eléctricos, hay un baño maría, bueno, de todo, carros para comidas rápidas, don Víctor fabrica todo, ¿dónde queda don Víctor Suárez? Don Víctor Suárez, queda en la calle 31 16 32, está el hombre en este momento, ahí en la calle 31 con 16, más abajo del parque Centenario, y saludos también a los amigos de la panadería La Españolita, don Julio Aníbal Chaparro Suárez, saludos moteros, nos lo encontramos a don Julio Aníbal, y que quiere también que su esposa Lucila Ramírez, que es fanática, enamorada de Impacto, que le gusta Impacto, y que qué bien, muchas gracias a doña Lucila Ramírez, y a Juan Julio Aníbal, Chaparro Suárez, en el barrio Gaitán, en la calle 15, 13 16 la panadería, voy a ir a comerme un primo suyo allá, o sea, me voy a ir a comer un roscón, pero roscón de esos de Arequipe, o del otro, ¿cómo es que se llama? el de bocadillo, los roscones, yo hablo de esos roscones, que son deliciosos, seguimos en Impacto, ah, voy a saludar a televidentes, al carpintero de Provenza, Isaías Flores, que nos sintoniza, saludos Isaías, también para William Sánchez, del grupo Manejar, Iván Lucía Salazar, y Sofía Quiñones, o Quiroz, que están en la sintonía del grupo Manejar, con el pastor Víctor Manuel Mancilla, y también con la pastora Doña Doris, muchas gracias, muchas gracias, muy amable. Bueno, vamos con la siguiente noticia, y esto tiene que ver con, en Sanquil, mire lo que le pasa a los gamines, que se cuelgan de los camiones, que piensan que no va a pasar nada, pero en un momentico, se pueden caer, y ¿qué pasa cuando se caen? Pues, el carro o la moto que va atrás, los puede atravesar, los puede llevar, esto es lo que le vamos a mandar, le hemos mandado al comandante de policía, desde Bucaramanga, y al de Santander, para que haga controles, y a todo ñero con bicicleta, le quite la bicicleta, todo ñero que haya colgado en los camiones. En un video que circula por las redes sociales, se evidencia cuando unos jóvenes, a bordo de dos bicicletas, de forma imprudente, van colgados por la parte trasera de una buceta, esto en la carrera sexta, con calle 14 de San Gil, en este punto, hay algunas losas del pavimento, en mal estado, lo que causa la caída de uno de los ciclistas, el cual por poco, es arrollado por un vehículo, que iba detrás. Estas acciones imprudentes, dicen los ciudadanos, se están volviendo muy recurrentes, en el municipio de San Gil, donde jóvenes en bicicleta, sin los mínimos elementos de protección, recorren las calles y vías, generando riesgo para sus vidas, y las de los demás actores viales. En Spa Aesthetic Center, tercer piso del gimnasio Fit Form, carrera 27, calle 32, tratamiento reductor, más un mes de gimnasio, por tan solo 350 mil pesos, aproveche esta gran promoción, por tiempo limitado. Seguimos en impacto, dos al pecho y uno arriba, saludos moteros para más televidentes, que de esta hora están conectados con nosotros, vamos a saludar a quienes, vamos a saludar a Héctor Delgado, a Ricardo Fonseca Sandoval, a Sergio Rivera, que también nos está sintonizando, también, que es un tipo que es una porquería, ese tipo que dice, a Corque Gamboa, saludos, Dios lo bendiga, a Fernando J.B. y a todos los que nos están sintonizando, igualmente para Isa Martínez Peña, León Elbera, y todos nuestros amigos que están con nosotros. Hoy tuve el enorme placer de compartir y de conocer a un formidable científico de Santander, de Bucaramanga, gracias a mi amigo Adner y Ariel Otero, en celulares Otero, en el Centro Comercial Bucacentro. Saludos a propósito para ellos, saludos también para nuestro amigo, Sergio Santos, para Ricardo Ramírez, y para su secretaria, su papito y su mamita, que están en la sintonía, y para todos ellos, saludos Motero. El doctor que conocí, el científico, es el doctor Fabio Jaramillo, tiene, es especializado en muchísimas cosas, que tanto, tiene tantos títulos, y es también especializado, que hombre, me da pena llegar y saludarlo, así con un solo título, pero un científico, una persona a quien le debo aprecio y admiración. Muchas gracias por todo lo que hace por la gente. Están en este momento en lucha, en protestas, en productos alimenticios, la victoria en la carrera 21 con 49, al lado del parque de la Concordia, porque dicen que hay acoso laboral, que ahí no le dan permiso para estudiar, que a veces no le dan permiso ni para ir al baño a los empleados, que hay una cantidad de cosas que no están bien, pero hay otros que sí defienden la labor de productos alimenticios, la victoria, dice que los empleados inconformes son tres o cuatro que están sindicalizados, pero que los demás son personas que trabajan fuerte, y personas que han tenido de la empresa todo el apoyo posible, no sabemos quién tiene la razón, productos alimenticios, la victoria a un Julio, que es el hombre que dirige allá. Bueno, vamos con noticias, miremos en Cimití, sur de Bolívar, la guerrilla del ELN mató, con un francotirador, mató a un policía que tenía muchos años en la institución, tenía 43 años de vida, lo mató cobardemente, a mansalva, a agüitado, como dicen, o a la traición, porque el policía ni sabía que le iban a disparar, pero lo mataron. Como Pedro Pablo Cárdenas Salazar, de 43 años de edad, fue identificado un intendente de la Policía Nacional, asesinado luego de un hostigamiento por parte, al parecer, de integrantes del ELN, en la subestación del corregimiento Monterrey, jurisdicción de Cimití, sur de Bolívar. El hecho se presentó este miércoles 16 de mayo, hacia las 11 de la noche. Según lo informado por el coronel Iván Calisto, comandante operativo de la Policía del Magdalena Medio, el intendente Cárdenas, era uno de los mejores policiales de la región, llevaba 20 años en la institución, y tenía múltiples condecoraciones, por su buen desempeño y servicio. El hecho dejó también otro uniformado con heridas producidas con arma de fuego de largo alcance. En este mes de las madres, ven y disfruta de las promociones y descuentos en Industria Bicicletas Milán. Encuentra todo en bicicletas para damas, equipamiento, y lo mejor en máquinas eléctricas y artículos deportivos. Visítanos, Boulevard Santander, número 1603, teléfono 671-1707. Saludo Botero para más amigos que nos están sintonizando, a todos los community managers de Televisión Ciudadana, a las redes que están en la sintonía. Muchas gracias a todos los televidentes. También a muchas personas que siempre están en la sintonía de impacto. Vamos con noticias. Veamos ahora cómo en Florida Blanca, los negros, la negramenta, las negritudes, van a celebrar el día de la afrocolombialidad el próximo 20 de mayo. Yo voy a ir, porque tengo muchos amigos de esa hermosa raza, tengo princesas de ébano, como está mi amiga la negra Margarita, que vende borojea en la plaza de mercado del Kennedy. También está mi compadre Garufa, el solitario, además de Mosquera Montaño, su esposa Doña Dilia, que es blanquita, y sus hijas que son negritas, todos los muchachos, a Yander, a Aitner, y bueno, todos los que están en la sintonía, y que son mi hija, a Yander, muchas gracias, a mi hijadito hermoso. Todos mis amigos negritos, también la negritud de Bucaramanga, con mi amigo el Torfabio Caicedo, con mi amigo el Negro Cocio. Vamos a disfrutar de los mariscos, vamos a disfrutar de la espectacular comida de los negros, cocadas, los dulces, todo lo rico que hacen. ¿Qué más hacen los negros? Pues, hacen artesanías, bailan salsa, hay música, bailan currulao, bailan todo. Vamos a ir a verlos, el próximo 20 de mayo, el Frente al Parque de Florida Blanca, frente a la iglesia Florida Blanca, en pleno parque, en la callecita de Sacerrada, la calle Barichara de Llama. El 20 de mayo, se está celebrando el Día de la Afrocolombianidad, en el municipio de Florida Blanca. Entonces, les hacemos las invitaciones para que los acompañen ese día en el parque principal, en la calle Barichara, frente al atrio. Ahí vamos a estar con los platos típicos de nuestra cultura negra, donde vamos a tener marisco, pescado, bebidas típicas de nuestra región, vamos a tener dulce, de todo vamos a tener ese día. Ese día van a ver danza, van a ver música, de todo lo que tiene que ver con la cultura negra, encuentran ese día. Entonces les hacemos las invitaciones para que ese día los acompañen con su familia. La familia en pleno va a ser un día de esparcimiento, vamos a estar, mejor dicho, esos días es para que consuman, esto deleite en nuestra gastronomía costeña, tanto del Pacífico como del Atlántico. Suzuki Mundo Cross le trae la moto que ha soñado. Venga y aproveche de grandes promociones con bonos de descuento, comprando cualquier referencia en Suzuki Mundo Cross de la carrera 15 calle 24 esquina en Bucaramanga. Mayor información al 652-1460. Seguimos en impacto, dos al pecho y uno arriba, saludo motero para nuestros amigos que están sintonizándonos en pie de cuesta, la familia Santos Galvin, muchas gracias a todos los amigos que nos ven, igualmente saludamos a toda la familia en la calle 28 con el edificio Arapaima, que están sintonizándonos también, saludamos a la cocina de Cocio, al negro Jesús, alirio Cocio, en donde come la mejor paella de Bucaramanga. No hay otro sitio, puede que vende más barato, pero lo más rico es la cocina de Cocio en la calle 20 con carreras 27 y 28 del barrio San Alonso. Saludo motero para ellos, también saludo para mi amigo Roger de la Cazuela de Roger, donde fui a comer un delicioso lebranche frito y donde el domingo nos vamos a ir a comer un delicioso sierra, pescado sierra frito, así grandote que sea rico a la marinera, no sé, o una cazuela deliciosa en la Cazuela de Roger, que son con bastante marisco, no es como un palmito así, una cazuela maluca, nada. Y todos los días ir a comer como comí hoy en el restaurante Mi Viejo Sazón. ¿Dónde queda el restaurante Mi Viejo Sazón? En la Carrera 22 con calles 49 y 50 del barrio La Concordia, restaurante Mi Viejo Sazón, una delicia. Hoy comí el picadillo llanero o champaina, como ustedes llaman, hay de todos los platos, una delicia, nos encontramos todos los días con grandes amigos que siempre están sintonizándonos y que van a comer, hacen de los, la comida deliciosa de Mi Viejo Sazón, el menú de todos los días, porque son 16 platos diferentes todos los días, 16 menús que usted puede comer con carne, con cabrito, con sobrebarriga, con chafaina, con sopa de menudencias, con todo, es una delicia ir a comer el restaurante Mi Viejo Sazón. Y si usted no puede ir a comer, pues vaya, pídalo a domicilio, porque Mensajería La Concordia le lleva al domicilio, si es cerquita, le se lo llevan gratis. Vamos con más noticias. Vamos a saludar a quién, hay unos amigos que nos están sintonizando en este momento. Bueno, no, vamos a ir más adelante. Gracias a todos los que le están dando compartir por Facebook Live. Usted le da compartir y le da me gusta, bueno, lo comparte para que todos sus amigos lo vean. Gracias a Eduardo Adolfo de la página Lo que pasa en Bucaramanga, que siempre transmite nuestros programas. También a Diego de Seguridad Ciudadana, que transmite nuestros programas. A Pepito de Seguridad Ciudadana, la original, que también transmite impacto. A los amigos de Denuncia Ciudadana Bucaramanga, a todas las páginas, a todos los grupos, compra y ventas, a la compra y venta virtual de garaje, todos los grupos que siempre están compartiendo en el programa impacto con todos nuestros televidentes. Muchas, pero muchas gracias en Barranca Bermeja, en Cúcuta, en Pamplona, en todos lados. Vamos con noticias. Miremos ahora cómo en Norosíes esto, no, perdón, a un accidente gravísimo. A las 12 y 5, 12 de la noche y 5 minutos, o sea, ya en la madrugada del, a 5 minutos de la madrugada del, ¿cómo se llama? el de hoy jueves, un motociclista que iba por la carrera 18 en sentido norte-sur no hizo el pare porque a esa hora los semáforos están intermitentes. Ah, pues el motociclista ya aceleró a todo y se metió para atravesar la rosita. El motociclista se llamaba en vida, ¿cómo se llamaba en vida este muchacho? Ludwig Serrano Gutiérrez, que iba conduciendo la motocicleta B-Wish de placas y FY78E por la carrera 18. Por la Rosita, por la avenida La Rosita, colisionó contra un taxi de matrículas XBU-238 que iba en sentido oriente-occidente, o sea, venía bajando por toda la avenida La Rosita hacia la 15 y al llegar a la 18 se encontró que el motociclista no hizo el pare y el motociclista terminó estrellado contra un árbol y el motociclista terminó muerto en la vía. Aquí nos llegaron estos videos que quiero que ustedes los vean. Bueno, aquí está el video cuando la familia estaba llorando por la desaparición de su familiar que en vida se llamaba Ludwig Serrano Gutiérrez. El taxi terminó estrellado, el taxi que ustedes ven allí de placas XBU-238, el conductor quedó gravemente herido, fue trasladado por la irresponsabilidad de un conductor que no hizo el pare. Motociclistas que a veces nos creemos que llevamos la vía o que a nosotros no nos pasa nada. Vamos con el siguiente video, tenemos otro video de la foto donde el motociclista quedó muerto, los familiares sufriendo. Vamos con el video, el siguiente video donde van a ver ustedes cómo el taxi terminó estrellado contra el árbol. Ahí la venía a la Rosita con carrera 18 y el motociclista pues quedó tirado porque al parecer el golpe lo lanzó contra el separador y quedó con la cabeza como si se hubiera desnucado. Lo cierto es que ahí llegaron las autoridades de tránsito a hacer el levantamiento del cadáver y allí también estuvo Eduardo Adolfo de lo que pasa en Bucaramanga y estuvo también mi amigo Checho Cardoso de RCN. Gracias a todos los que me envían todas las fotos, todas las imágenes, tan pronto que unen los accidentes a cualquier momento lo pueden hacer. Dios lo tenga en su gloria y que los motociclistas seamos responsables por Dios porque nuestra única defensa de nuestro cuerpo no son las vías y nosotros no podemos creer dueños de la vida. Cuando llegamos teníamos grandes retos ganar donde solo ganaban algunos y brillar con las luz del trabajo bien hecho. Por eso vinimos a darle la vuelta. Demostramos que las oportunidades son para todos. que cuando se trabaja en equipo el rendimiento aumenta. Por eso conoce las motos que cambian el juego. Las únicas con cuatro años de garantía. Con Giro la vuelta es otra. Seguimos en impacto. Bueno, saludamos a nuestros amigos televidentes que con nosotros siempre nos comentan todos los programas, todas las transmisiones que hacen impacto. Gracias a Dios. Mire, usted está pendiente de Facebook Live. Dele seguir a José Velázquez cuando le dé seguir cualquier transmisión que haga José Velázquez ahí mismo le va a aparecer. Hoy transmitimos la protesta de los trabajadores del barrio ¿cómo se llama? Del barrio no de los trabajadores de la Producto Alimenticio y la Concordia. Elizabeth Carrillo Cadena también está en sintonía. Muchas gracias a Elizabeth y a todos los amigos que siempre están con nosotros comentando y viendo el programa Impacto Defensor de la Familia del Transporte. Muchas gracias al señor General Manuel Antonio Vázquez Prada porque también siempre está pendiente la sintonía. Está también ¿quién más nos está sintonizando? Son muchos los televidentes. Gracias. Son muchos los televidentes que siempre comenta como Pochito Sierra que es un trabajador de Industria Alimenticia de la Victoria y dice José todo lo que usted dice no es cierto porque los trabajadores no tienen la razón. Hay algunos que protestan pero hay unos que nos hemos beneficiado con todo lo que hace Producto Alimenticio de la Victoria con nosotros. Yo no sé a quién creerle pero lo cierto es que eso pasó. Erwin Gómez también está en la sintonía Nelson Telles José Manuel Carreño Campos Carlos Tapias que dice José mil gracias por la importante oportuna información muchas bendiciones de parte de Dios felicidades que bien. ha muerto el padre de mi amigo Marcos Tobar el presidente de la Asociación de Camioneros de Santander don Marcos Tobar padre falleció que Dios lo tenga en su santa gloria vamos a darle nuestro sentido pésame nuestra condolencia a mi amigo Marcos Tobar presidente de la Asociación de Camioneros de Colombia capítulo Santander porque espere un momentico aquí porque aquí yo voy a quiero mirar la imagen correctamente ay bendito Dios cuál es nuestro amigo Marcos Tobar vamos a ver dónde van a ser las honras fúnebres de su papito el don Marcos Tobar Gutiérrez descansó en la paz del señor su hijo Marcos Darwin Tobar Díaz la señora Luz Dari Portilla Ramírez e hijos agradecen la asistencia a las exequias de cuerpo presente que se celebrarán mañana viernes 18 de mayo a las 2 de la tarde en la iglesia de San Pedro y la velación en la funeraria Los Olivos en la carrera 31 con 52 muchas gracias Dios lo tenga en su santa gloria y nuestro acompañamiento y solidaridad para nuestro amigo el presidente de la asociación de camioneros de Colombia Marcos Tobar saludos para los pensionados de Ecopetrol para Julio Ponce mi amigo Jesús Álvarez también en la sintonía a mi amigo Edwin Edwin de la pizzería Álvarez pizzería Álvarez en el barrio Álvarez carrera calle 35 ah no es calle que dice calle 33 carrera 35 en Bucaramanga frente al colegio en las Américas así es dice mi amigo Richard saludos también para Pablo Mojica de Gilberto Cardona del Motovelocidad de Barranca Bermeja lo mismo que los amigos de la fiscalía de Anita Álvarez que está siempre sintonizándonos de Anita Álvarez de la fiscalía vamos con noticias ahora vamos como en Quirón la policía capturó dos ratas que distribuían pastillas prohibidas pastillas que de clonazepam que producen excitación producen un estado de inconsciencia que mezclaba con alcohol afecta todo el sistema nervioso central los capturaron también con 20 bolsas de marihuana eran los que distribuían marihuana en el barrio del poblado ah pero se las dieron de arrechos cuando la policía los fue a requisar pues los redujeron gracias a Dios se las dieron fueron violentos pero los policías ojalá entren con bolillo y con toda y cara al piso y duro entre esos ratas primero que envenenan la juventud y segundo pues ratas que lo único que hacen es dañar a los jóvenes y producir violencia y producir caos y bien porque los cogieron a todos los que vendían jíbaros en el poblado y faltan más por capturar del flagelo del microtráfico asociado con el narcomenudeo a través de una actividad de inteligencia se orientó un trabajo investigativo que logra demostrar la responsabilidad desde la judicialización de dos personas que expendían estupefacientes sobre una zona en el municipio de Girón que llegaba también a amenazar estudiantes que se hacían vulnerables puesto de que esta sustancia se expendía a escasos metros de un colegio se incauta marihuana y un medicamento restringido que cuando se combina con alcohol se pierde el sentido y la conciencia y es cuando resultamos conociendo de hechos con consecuencias de lesiones y muchas veces por ese impulso se trasciende hasta homicidios la generalidad es que detrás de todas estas capturas hay recurrencia ya investigaciones que llevan estos delincuentes diariamente se están capturando no menos de 10 personas relacionadas con estos hechos de distribución de sustancias alucinógenas sumado también a las operaciones con impacto contra el tráfico de estupefacientes estamos orientando una estrategia que denominamos sinergia comunitaria por la seguridad en donde estamos llegando a consolidar ese matrimonio que llamo siempre indisoluble entre las comunidades los líderes comunitarios y esta su policía ahí logramos conocer las problemáticas que están afectando la tranquilidad en esos sectores el trabajo de inteligencia parte de unos observatorios sobre las zonas en donde la ciudadanía y también los patrullajes nos alertan sobre que logra demostrar la responsabilidad desde la judicialización de dos personas que expendían estupefacientes sobre una zona en el municipio de Girón Espuma Santander aproveche este super combo de promoción un colchón C30 pillow más un somier más un protector antifluidos más dos almohadas por tan solo 699 mil pesos comprele a Santander compre en cualquiera de los puntos de venta de Espuma Santander seguimos dos al pecho y uno arriba saludo motero bien Daniel Felipe Alvarado Velázquez está en las redes sociales muchas gracias a todos ellos vamos con noticias en Norosís Sur de Bolívar el ejército capturó a un terrorista del ELN se llamaba o se llama alias Arles lo capturaron con munición y lo capturaron también con explosivos era de las redes de las milicias urbanas según lo que dice el general Sergio Tafur enmarcadas dentro del plan de estabilización y consolidación Victoria Plus a través de esas acciones tácticas y ofensivas que desarrolla la quinta brigada y en este caso a través del batallón de selva número 48 se logra una importante captura el sujeto alias Arles presunto integrante de la red de apoyo al terrorismo el cual al momento de su captura se le encontraron una serie y una importante cantidad de explosivos con los cuales pretendía atentarnos no solamente contra las tropas o contra las unidades de la policía nacional sino contra la población civil de esta forma pues seguimos nosotros atacando contundentemente las estructuras del frente de guerra Darío Ramírez Castro se realizaban las razones de registro y aquí cuando capturaron al sujeto alias Arles del ELN según lo que dice el general Sergio Alberto Tapur comandante de la quinta brigada de nuestro glorioso ejército nacional los ciclistas soy el Pollo Restrepo piloto profesional de freestyle motocross y los invito a que compren cascos certificados en Santanderiana cascos aquí donde ven este gran lugar aquí en Bucaramanga seguimos el impacto dos al pecho y uno arriba para todos los amigos que siguen con nosotros Sebas el hombre de TVC que también está en la sintonía y muchas gracias y a todos los amigos que nos sintonizan veamos ahora como en pie de cuesta hubo un operativo de la policía resulta que en pie de cuesta el 10 de mayo dos sujetos atacaron una bala a otros dos parece que era una retaliación según lo que dice la policía un ajuste de cuentas hirieron a uno eso fue en pie de cuesta el 10 de mayo e hirieron a Jeffrey Callejas de 31 años pero mataron a William Julián Franco Montoya de 23 ocurrió el 10 de mayo y el familiar de uno de ellos cogió un changón y con el changón que tenía ya listo para ir a matar a los otros cuando la policía supo la información y de una vez se fue y mire este operativo que hizo para capturarlo y coger el changón bueno aquí vemos como los policías llegan hasta el techo de una de las viviendas en donde decían que se había escondido el adolescente de 17 años y que había tirado también el arma arriba y gracias a Dios los policías cuando el muchacho se vio cogido tiró el arma hacia el techo pero los policías fueron más vivos se dieron cuenta y con una escalera lograron coger el changón y también capturar al adolescente de 17 años que quería vengar la muerte de uno de sus familiares que al parecer era William Julián Franco Montoya de 23 años y las heridas que le causaron a Jeffrey Callejas de 31 dicen las autoridades que se están en investigación porque según informaciones se quería presentar era un ajuste de cuentas entre distribuidores de vicio y delincuentes en pie de cuesta no se sabe que así sea cierta si esto en verdad esta hipótesis sea cierta o sea verdadera pero lo cierto es que las comunidades estaban comentando sobre eso tenemos algún audio donde esté no, ahí no se ve ningún audio donde esté el general no, bueno, listo lo cierto es que ahí encontraron el arma y capturaron al muchacho todos los motociclistas compramos en Santander de Ana de Cascos la protección para nosotros y nuestras motos parrillas, defensas porta alforjas baúles para todas las referencias y marcas de moto guantes, chaquetas rodilleras, cascos y toda la protección para el motociclista en Santander de Ana de Cascos carrera 18 calle 48 esquina en el barrio Rayanes de Florida Blanca una buceta se prendió no se sabe qué fue lo que pasó lo cierto es que lo que dice la comunidad es que al parecer también habían extorsiones por parte de unas bandas de delincuentes que querían cobrar vacuna otros dicen que no que es que la buceta se prendió porque hubo un cortocircuito no se sabe si está cierta qué fue lo que pasó lo cierto es que esto es lo que está en investigación por parte de las autoridades aquí cuando la buceta de la empresa Cotrander se prendió en llamas nada pudieron hacer con los extintores de otros vehículos ni tampoco lo pudieron hacer con los bomberos porque cuando llegaron los bomberos ya prácticamente la buceta estaba consumida eso es lo que dicen los vecinos del barrio Los Arrayanes de Florida Blanca en donde sucedió este caso de la quema del bus de Cotrander Restaurante Mi Viejo Sazón disfruta de nuestro variado menú en un cómodo ambiente familiar degustando nuestros platos corrientes y especialidades santandereanas ven y disfruta nuestro sazón de hogar visítanos carrera 22 número 4905 frente al Parque de la Concordia domicilios 685-1588 los esperamos fundamir institución educativa para el trabajo ofrece capacitación en técnico laboral en investigación judicial y criminal cuatro semestres docentes especializados amplias instalaciones campo de tiro y de entrenamiento propios como ingresado tiene la opción de trabajar en instituciones de seguridad del país rama judicial fuerzas militares y policía nacional hágase técnico laboral en investigación judicial y criminal en fundamir en este mes de las madres ven y disfruta de las promociones y descuentos en industria bicicletas milán encuentra todo en bicicletas para damas equipamiento y lo mejor en máquinas eléctricas y artículos deportivos visítanos bulevar santander número 1603 teléfono 671-1707 saludos para mi amigo Milton Velosa de vanguardia liberal y vanguardia.com que está en la sintonía Juan Carlos Gutiérrez y Julio César Alvarado que también nos sintoniza muchas gracias a todos esos amigos que nos están siempre brindando muchísimas sintonías Dios les pague veamos ahora como en Barranca Bermeja el río Mandalena está a punto de desbordarse ya prácticamente está a nivel en el muelle en el sector del muelle que es donde se da cuenta uno que es realmente hay inundación porque para los que navegan el río para los chaluperos y demás embarcaciones el río está perfecto porque el agua no hay banco de arena y no hay problema no hay nada no hay ninguna dificultad pero para las comunidades ribereñas para los mismos pescadores y para los mismos residentes en el sector del muelle y campesinos que viven en las riberas del río ya el río se ha desbordado y está bastante peligroso si para la navegación es beneficioso porque pues no hay problema sobre todo para las embarcaciones mayores sin embargo no deja de ser un peligro porque siempre arrastra mucha basura mucho madero y entonces eso en ocasiones puede causar un accidente entonces la recomendación es precisamente que se navegue con precaución debido a que aunque los canales están buenos para navegar la basura y la madera que está en el río puede causar algún accidente como por ejemplo cuando se embalsa la embarcación que hace que revienten las amarras o las embarcaciones menores que se golpeen la propela y se estabiliza la embarcación y se voltee los viajeros siempre hay la recomendación y hay que insistir que ellos siempre deben usar el chaleco salvavidas porque es obligatorio y es el que en un momento dado le puede salvar la vida ante un accidente ante que la embarcación por ejemplo se voltee se hunda el chaleco lo ayuda a la persona a flotar de igual manera el consejo municipal del riesgo ha informado que se realizan monitoreos en otros afluentes por ejemplo el río Sogamoso debido al vertimiento que se hizo en los últimos días del embalse Topocoro en ese momento entonces se mantiene la alerta roja se entregan algunas recomendaciones también aquí en la parte urbana del puerto petrolero debido a que ya se empieza a evidenciar el represamiento de algunos sistemas de alcantarillado por lo cual las comunidades deben estar bastante alertas y reportar cualquier emergencia que se pueda presentar hay una línea que ha habilitado la Secretaría de Medio Ambiente para que a través de WhatsApp o llamadas pues se realicen estos reportes y es la 310 288 7785 bueno hay que estar pendientes del río Magdalena del río Sogamoso saludos para clasificados Bucaramanga y Sudaría Metropolitana clasificados Bucaramanga y Colombia clasificados Girón Santander ofertas y clasificados Santander para Mercado Libre Bucaramanga clasificado Bucaramanga clasificados en Bucaramanga clasificado y cambalache en Bucaramanga clasificados en San Juan de Girón ventas con leícito en Bucaramanga para los amigos de la colonia de las Mercedes para motomoteros para motomoteros de Pidecuesta para Club CBF Bucaramanga también solo arriendo Bucaramanga para clasificados y cambios de ofertas en Santander también para Charta Mil Caminos el grupo de Facebook que siempre nos comparte ventas y cambios y truck clasificados Bucaramanga clasificados y ventas y servicios Bucaramanga bikers del mundo ¿quién más? clasificados cambios Bucaramanga calzado River oferta y todos los que nos están sintonizando Pulsar NS200 Zona Biker los grandes amigos de Pidecuesta Iglesia El Cordero de Dios Cristianos Unidos por Colombia Narraides Colombia Pepito Seguridad Ciudadana clasificados Club Amigos Moteros de Bucaramanga Ruta 51 Habitaciones en Arriendo Anuncios Club TTR Club TDM Medellín Agrofarber Colzarpe 45 años Inmobiliaria Bueno Alquiler Bueno todos los amigos que están sintonizando el mundo con abogados asociados Juan Diego Rojas Estuvo en el control máster de emisión Daniel Felipe Alvarado Velásquez en las redes sociales Nuestro productor general Juan Carlos Pérez que también nos facilita todos los medios para que podamos vernos por Facebook Live Muchas gracias a todos ustedes a Eduardo Alfa en lo que pasó en Bucaramanga y a la Alianza Informativa con José Velásquez en la dirección de Impacto les deseamos muchas bendiciones Feliz noche y saludos moteros Chao Aquí termina Impacto El magazín de la familia y el transporte Impacto donde usted es el protagonista director José Velásquez Pereira de la familia Centrónしました Andrés Y el placer La familia y el transporte Noel Canada